Para la fraternidad Para mi querido pueblo ¡Aranquí! Vengo de lejos al encuentro A bailar por devoción En mi pueblo Anapia en el centro Del lago sagrado en los Andes Vengo de lejos al encuentro A bailar por devoción En mi pueblo Anapia en el centro Del lago sagrado en los Andes Festejando bodas de plata Cantando con fuerza mi canción Pido por tu bendición, Tata Señor de exaltación Vestejando bodas de plata Cantando con fuerza mi canción Pido por tu bendición, Tata Señor de exaltación Somos mi su señor Somos mi reto color Somos cultura y tradición Vengo a todos hermanos Y juntos bailaremos Somos cultura y tradición Vivaっちゃxando bodas de plata ¡Viva! ¡Viva! ¡Ese charanguista! Y este es el cariño de Juan Ceno Limachi y Lupe Larico de Limachi ¡Viva! Vengo de lejos al encuentro a bailar por devoción En mi pueblo Anapia en el centro del lago sagrado en los Andes Vengo de lejos al encuentro a bailar por devoción En mi pueblo Anapia en el centro del lago sagrado en los Andes Ves dejando bodas de plata, cantando con fuerza mi canción Pido por tu bendición, Tata, Señor de exaltación Ves dejando bodas de plata, cantando con fuerza mi canción Pido por tu bendición, Tata, Señor de exaltación Somos culto señores, ojo en el control, somos cultura y tradición Vengo a todos hermanos y juntos bailaremos, somos cultura y tradición Vengo a todos hermanos y juntos bailaremos, somos cultura y tradición Vengo a todos hermanos y juntos bailaremos, somos cultura y tradición Gracias por ver el video